Lente Regional, noticias y opinión. Hola Wendy, muchas gracias por acompañarnos hoy como siempre con Lente Regional, muchísimas gracias. Este año como ya se ha vuelto tradición, cerca de la época navideña, nosotros hacemos una recolección que está organizando el programa Madre Canguro, un hospital marimaculada, de elementos para los niños que llegan al hospital. Es como te decía antes también, inicialmente fue una iniciativa solamente para los bebés que llegan al programa, pero con el tiempo ya es una actividad que también apoya a todos los niños que llegan a urgencias, a pediatría, a la unidad neonatal, porque desafortunadamente nos siguen llegando muchos niños con necesidades imperiosas al día y es muy bonito que toda la comunidad de alguna forma, si las donaciones son así, uno sabe a quién está ayudando en qué momento, pero toda la comunidad apoya a esos niños con lo que necesitan en el momento de urgencia y de más necesidad. ¿Qué pueden traer y a dónde lo pueden traer? Este 21 vamos a estar en el Centro Comercial Gran Plaza, a la entrada del almacén éxito, vamos a estar de 10 de la mañana a 7 de la noche con el centro de acopio y allí pues pañales es lo que inicialmente empezamos a recibir, pero también nos ha llegado ropita que ha sido también de ropita en buen estado que también nos ha ayudado muchísimo, algunas personas nos dejan dinero que siempre está ahí escrito para que lo utilizamos aquí mismo en el programa, bueno pues lo que nos quiera andar pensando en esos niños pequeños. ¿Solo el 21 o en adelante se pueden hacer donaciones? Claro, del 20 al 24 estamos aquí en el programa Madre Canguro en el cuarto piso del Hospital María Inmaculada en Florencia recibiendo las mismas donaciones y aquí estamos todo el día. Bueno, pues usted tiene esta oportunidad de apoyar, es una época de amor, de paz, de reconciliación y pues toquémonos nuestros corazones y apoyemos esta importante iniciativa que beneficia a nuestra infancia. Es la información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. ¡Mamá, mamá, mamá para la Navidad yo quiero Intermoda! ¡Ay sí amor! En Intermoda hay mucho más que moda, hay ropa para toda la familia y en temporada navideña encuentro la mejor colección. Vamos ya a decirle a papá que compremos todo en Intermoda.